Seguimos con intestino grueso y seguimos con colitis ulcerosa idiopática clínica. Hay síntomas digestivos y hay síntomas extra digestivos. Diarrea con sangre, fiebre, dolor abdominal, pujo y tenesmo rectal, a lo que se agrega moco, pus y sangre. Mocos, pus y sangre es el emblema de la colitis ulcerosa. Si se despierta durante el sueño, pensar en colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Necesidad y urgencia de defecar. Síntomas extra intestinales a nivel del hígado, vías biliares, articulares, mucocutáneas y hematológicas. Hepatobiliar, colangitis esclerosante primaria, del 3.5 al 10%. Hepatitis autoinmune, el 1%. Pueden estos elementos aparecer antes, durante o después del diagnóstico de la colitis ulcerosa idiopática. Síntomas músculo-esqueléticos. Artralgias, 30%. Artritis, 20%. Periférica y migratoria, no deformante. Pero puede haber espondilitis anquilosante, raro en niños. Osteopenia, a nivel mucocutáneo, puede haber estomatitis aftosa 3%, eritema nodoso y pioderma gangrenoso. A nivel hematológico, estados protrombóticos con hiperhomocisteinemia, trombofilia. Anemia por déficit de hierro. Entonces, si miramos los elementos extra intestinales, vamos a ver que hay alteraciones hepatobiliares, colangitis esclerosante, hepatitis autoinmune. Veremos el músculo-esquelético, que hay artralgias, artritis, periférica y migratoria, no deformante. Hay espondilitis anquilosante y osteopenia. A nivel mucocutáneo, hay estomatitis aftosa, eritema nodoso y pioderma gangrenoso. Y a nivel hemático, entonces, estados protrombóticos, hiperhomocisteinemia, trombofilia y anemia por déficit de hierro. Clasificación según la gravedad de los brotes de actividad. Índice de actividad de la colitis ulcerosa idiopática de Truelov y Witts. Puntuación El número de deposiciones por día, si son menos de 4, puntúa solo un punto. De 4 a 6, 2. Y mayor de 6, 3. Si hay sangre en materia fecal, solo un punto, ausente. Y si hay escasa, dos puntos. Y si hay abundante sangre, son tres puntos. Temperatura axilar, 37, un punto. 37 a 37.52 y más de 37.53. Frecuencia cardíaca, 81. 80 a 92 y más de 93. Hemoglobina en varones, 14, sería 1. Entre 80 y 90, entre 10 y 14, 2. Menos de 10, 3. Mujeres es algo similar. Hierytosalimentación, menos de 20. Entre 20 y 30 y mayor de 30. Enfermedad inactiva, hasta 6 puntos. Enfermedad leve, entre 7 y 10 puntos. Enfermedad moderada, entre 11 y 14 puntos. Enfermedad grave, más de 14 puntos. El diagnóstico, entonces, es clínico. Hay que ver los hallazgos endoscópicos y la confirmación histológica con la biopsia. Extensión de la enfermedad. Como dijimos, la enfermedad comienza en el recto. Va ascendiendo y puede extenderse hasta el ciego. Tratamiento quirúrgico, cirugía leactiva, colectomía total. Colitis ulcerosa idiopática activa. O bien puede estar la colitis ulcerosa idiopática activa dependiente de corticoides. Y a pesar del tratamiento médico, tiene que operarse. Entonces, se puede hacer la cirugía leactiva, colectomía total, con reservorio en J. Anastomosis, hilio, rectal. Es controversial. Esteroides aumentados. Puede haber complicaciones posquirúrgicas. El tratamiento quirúrgico en el 50% de los pacientes se operan a los 10 años. Hoy está cambiando. Entonces, colectomía total. Ahí está el colon e intestino delgado. Sacamos el colon. Tenemos el ano allá abajo. Entonces, hacemos una ileostomía. Hacemos un reservorio tipo pouch. O sea, una J. Este es el pouch. La J. Y la anastomosis, hilioanal. Pouchitis. La bolsa que hacemos por ese reservorio en J. Se puede inflamar. Y hay que hacer control endoscópico de ese reservorio. Pouch o bolsa vistendoscópica. Y esta es una cirugía controvertida porque estamos dejando el recto. Bueno, llegamos así al final de este video. Muchas gracias, doctores y enfermeras. Gracias. 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 Gracias.